¡Turcu! ¡Qué buenísimo que tengo! No, Turcu, vení, vení, vení. Turcu, te quería mostrar esto. No es buenísimo, mirá. Divina. ¿No te encanta? Sí, música. No, ¿cómo sé que te hace un videotome? No es genial, yo no lo conocía, me encantó. Sí, divina. Puedes estar todo el día así. Pero no tengo... Ok, chau. No, 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 Turcu, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Quédate. Voy a grabar. ¿Qué vas a grabar? Una novela que es una muy polo. ¿Dónde? ¿Dónde queda? ¿Queda cerca? Sí, cerca, en un bar de acá, un par de cuadras. ¿Una marca de ropa o algo? Sí, una marca de ropa rusa. ¿En serio? Amo la ropa rusa, amo todo lo ruso, amo lo ruso. Una vez yo tuve una historia con un marinero ruso. O sea, con uno, no, era con dos, sería. No, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. No, eran, no me acuerdo, eran cuatro, seis, y eran seis. No había mucha vodka dando vueltas, pero esa es lo que era. No, 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 pará. Turcu, ¿puedo ir con vos? ¡Ni en pedo! No, ¿cómo? Dijiste una mala palabra. ¿Sí estamos con nosotras solas? ¿Qué pasa? Bueno, igual es feo, no sé. Voy con vos, te lo juro que no hablo, no hablo, no digo nada. Mirá, esto es así. Yo voy con vos. Y voy a estar tan callada, tan estatua, tan inmóvil, que te va a parecer como que no lo viviste. Ok. O sea que no abrís la boca. No abro la boca. ¿Me lo prometés? Buenísimo, entonces me dijiste que es una novela. Sí, es una novela. ¿Va a haber famosos? Sí, supongo. A ver, ¿puede estar Aldo Pastur? ¿Puede ser? Me muero acá mismo. Morita, entonces, sí, deja de romper. Dale. Ay, por qué lindo. No me puso de perderte. Dale. Nunca nadie me puso tan loca. Te quiero boxear. Mirá, te quiero agarrar. A ver, tú te jurás que puse lo mejor de mí. Eso es todo lo mejor que tengo. Pero me echaron, me rajaron. ¿Querés decir con qué pago la alquilera ahora? Pará, ¿plata necesitas? Yo tengo. ¿Eh? Tengo acá, esperá. No necesito plata. Sí, Tomá, Tomá. Mirá todo el fangote que tengo. ¿Cómo sacaste todo esa guita? Me lo dio con tu tiene todo acomodado así ahora que viví con Marta o mi familia. Guardá eso, que yo no quiero plata de esa chica. ¡Tulca! ¡Tengo que hablar con vos! ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? Que tengo mis cables pelados, ¿qué? A mí no me importa. Quiero saber a quién se come el mono. ¿Pero de qué hablás? ¿Se te lesionó el último jugador que te quedaba? ¿Tú? Pará, Kiko, vos tenés un equipo. Yo te juro que puedo... No, tarada. Mirá, yo no me quiero meter en líos, así que no me rompas a mí, ¿eh? Decime, vos sos la amiga. Decime con quién va a correr el mono. ¿Qué te pasa? Pará, chicos, ustedes dicen, además de con Martu, me parece que con nadie más. Tampoco exageremos, viste, viene vos. Martu y nadie más. Pará de contar, ahí está. Quédate tranquilo. Martu y nadie más.